Bienvenidos de nuevo a la cocina de Gigi. Hoy os propongo un primer plato contundente de los meses de invierno, eso que apetece de cuchara rico rico. Van a hacer unas judías pintas con costillejas de cerdo, llevo un poquito de jamón, llevo unos cuantos truquitos que os iré explicando a mitad del vídeo. El vídeo no es muy largo, es más bien corto y luego al final os daré alguna indicación más. ¿Vale? ¿Os va a gustar? Seguro, seguro, seguro. Paso de enumerar los ingredientes para hacer estas judías pintas con costillejas. Para cuatro personas. Aquí tenemos 400 gramos de judías pintas que las puse a remojar anoche y llevan 12 horas en agua fría. Un kilo de costillejas de cerdo cortadas en trozos pequeñitos. Aquí tenemos pimiento rojo, verde, amarillo, cebolleta y tomate. Aquí tenemos tres dientes de ajo, una hojita laurel, una pastilla concentrada de verdura, una punta de cayena, pimiento picantito, dos taquitos de jamón serrano, colorante alimenticio, orégano, perejil, pimienta, aceite, oliva virgen extra y pimentón dulce. No pasa nada si no tenéis pimiento de los tres tipos. Podéis poner uno o dos. No pasa nada si ni tomate. No pasa nada si tenéis un diente más que menos. ¿Vale? No importa. Lo principal es que estén las judías pintas, las costillejas, la sal, el perejil, la especia, la cebolleta, los ajitos y todo esto. Y el jamoncito lo vamos a partir por la mitad. Como son para cuatro personas que cada uno pueda coger un trozo de jamón. Las costillejas hay bastante. ¿Vale? He puesto agua aquí hirviendo en la olla spray. Vamos a añadir las judías que le ha escurrido. Los 400 gramos. Le pongo los tacos de jamón que lo he cortado por la mitad. Al final, como vea un trozo más grande, le he puesto, han seguido seis trozos. Ponemos los dientes de ajo enteros, que son tres. La hoja de laurel. La punta de guindilla. Aparto. Y ahora va. El pimiento amarillo. El verde. La mezcla de olleta. El tomate entero. Y el rojo. Va todo en entero. ¿Vale? No hay que trocearlo. Y ahora ya. Pimentón dulce. Será como una gusolita de café. Pongo las costillejas. Colorante alimenticio. Un toque. Y ahora ya. Orégano. Un poquitín. La pastilla de caldo concentrado de verdura. lavo las manos. Perejil picado. Pimienta recién molida. Un toque. Y aceite de oliva virgen extra. Un buen chorreón. Sabéis que me cocina siempre el aceite de virgen extra de oliva. Es fundamental. Cerraremos la olla. Y basta en la olla rápida. Solo 25 minutos. Si fuera en una olla normal sin presión. De dos y media a tres horas de cocción a fuego medio. Aquí va hasta 25 minutos. Volvemos ahora. Ahora a medio cocción. He cortado el fuego. Lo he apartado. Y voy. He sacado la verdura. Los pimientos. La cebolla y el tomate. Lo voy a pasar por la batidora. Y lo voy a añadir al caldo. Y a las bichulas. ¿Vale? A las judías pintas. Y la sal. O diste cuenta que al principio no le puse sal. Pues como lleva los tacos de jamón. Nos prevemos al final. Una vez que esté ya cocido. Para corregir de sal. ¿Vale? Venga. Voy a batirlo. Y para la olla otra vez. Aprovecho. Y lo voy a poner colado. Para evitar que haya luego grumos. Lo cuelo. Así evito que haya luego tropezones. Y vuelvo a cerrar la olla. Y lo que haremos hasta el final. Que va a hacer de 25 a 40 minutos. Vamos a dejarlo 35. A ver cómo sale. Y ya sabéis que siempre estaré por aquí. Compartid y seguidme. Que es lo más interesante. Recibid besos, abrazos. A repartir para todo el mundo. Esto de aquí. No es que está más vuestra cabecita. El pinganillo donde tengo el micrófono. Para que me escuchéis bien. Y luego no os quejéis que no me doy bien. Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!